Para, para, tienes que ver este video, es buenísimo, lógico, porque en Canal IP siempre hacemos contenido de calidad para ti. El día de hoy vamos a hacer espadas de papel y los materiales son tijeras, cinta adhesiva, hojas bon A4, pueden ser blancas y de colores y listo. Yo voy a hacer la espada mientras Esteban me va a ayudar a hacer el mango de la espada. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar una hoja bon blanca y la vamos a doblar de esta manera, por la mitad. Mientras tanto yo voy a tomar una hoja de color y la voy a doblar de esta manera. Marcamos bien, luego vamos a hacer otro doblez por la mitad. Y mientras tanto yo voy a cortar esta hoja. Así. Y ahora vamos a hacer un doblez más. O sea, en total son tres. Así, así, así. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar nuestra cinta adhesiva. Por este lado. Y le damos la vuelta. Llegó el momento de darle forma a nuestra espada. Vamos a hacerle una especie de diseño así. Vamos a cortar en diagonal nuestra espada para que se parezca a la de un pirata. Así. Vamos a ponerle cinta adhesiva nuevamente. A ver. Y lo vamos a asegurar. Listo. Ya tenemos nuestra espada. Ahora vamos a ponerle una base para que no se doble a la hora que queremos jugar. Para esto vamos a necesitar otra hoja. Enrollar una esquinita de esta manera. Así. Y lo vamos a pegar. Listo. Y ahora esto lo que vamos a hacer es doblarlo por la mitad. Calculamos la mitad. Y lo doblamos por la mitad. Y eso lo que vamos a hacer es introducirlo dentro de nuestra espada de papel. Así. Así a la hora que juguemos no se nos va a doblar. Listo. Entonces yo voy a seguir con el mango. Vamos a poner nuestro papel. Y aquí vamos a poner nuestra espada. Y vamos a medir más o menos. Apasionadamente por acá. Y vamos a hacer un doble. Hasta el final. Y aquí lo aseguramos con cinta. Muy bien. Lo aseguramos para el lado de atrás. Muy bien. Y ahora tenemos como una especie de bolsillo. Y vamos a introducir nuestra espada. Que ya parece una espada. Pero le falta algo. La guarda. Así es. Y vamos a hacerla con el otro pedazo de papel de color que tenemos. Vamos a doblarlo. De esta forma. Vamos a asegurar con cinta. Una vez más. Muy bien. Cortamos. Y cortamos. Cortamos. Y ahora vamos a doblarlo por la mitad. Y por la mitad. Para marcar el centro. Y vamos a hacer una especie de rombo. Un pequeño rombo. Y aquí podemos darle una forma. Muy bien. Ahora lo abrimos. Y por este orificio vamos a introducir nuestra espada. ¡Y listo! Está increíble. ¿Quieres hacer una batalla? Vamos por una batalla. ¡Ey, guardia! Tus últimas palabras. Espero que hayan disfrutado el programa. ¡Chao! ¡Ey! ¡No! ¡No! Este video se terminó. Pero puedes ver otros más. Cualquiera de estos es buenísimo. Puedes encontrar música, baile. A nosotros también. ¿Lo vemos juntos? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!